¡Mana, no puede ser! Oye, hubo besos y todo, un wishy ahí, cuéntame qué es lo que está pasando. ¡Mana, mira, yo no sé, yo solamente sé que Delian Arjona y Alexis Citón parece... ¡Míralo! ¡Mana! ¡Míralo! 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 ¡Mita, divorciadita! O sea, ¿tú te imaginas los dos chefs? Se venunutas se venunas, hacen buenas parejas y en los mismos tamaños ¡Mirá! Delian no te vas a ag batteries. Yo te voy a decir una cosa, ¿qué? Uno se da cuenta, cuando hay química. ¿Tú estás viendo esa sonrisa que están los dos? Mira la cara de emoción. ¡Entonces cómo que brillan! Ok y brillan los dedos. Hay un post que hizo Nino te lo decía que aparece de muy lindos juntos. Ahora, no sé si fue con Lino o fue definitivamente con Alexi. Mara, acabo de hablar con Cito, que dejen el wishy, que dejen el wishy, que ellos son colegas y amigos en la cocina. Bueno, pero ella los fue a apoyar. No había cocina. Cuidado. Lo que empieza en la cocina. El amor entra por la cocina. El amor entra por la cocina. El amor entra por la cocina. Y aquí lo que sobra es hambre. Los chiquillitos no van a pasar hambre. ¿Te imaginas de qué? Por lo menos. Te voy a dar la peli que dice, yo cociné hoy mami, ni que no cociné yo. Mami, te vas a tener pelea en la cocina. No, cociné a los dos. ¡Fueronla!